Y sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal, el día de hoy los saludos del centro comercial Chipichape que ya está a la puerta de recibir diciembre. Obviamente pues hay muchas maneras de entrar, estamos intentando entrar por la parte donde entran los vehículos, mire tenemos aquí esta preciosa gata como decoración y aquí ya vamos pues como entrando a una de las portadas o entradas, va a ser la redundancia de este precioso centro comercial de la ciudad de Cali. Una tarde más en Cali y vamos a ver que podemos encontrar aquí en este precioso centro comercial que a propósito, bueno ya estamos en las decoraciones de navidad, así que vamos a ver que usted puede encontrar viniendo acá en diciembre. Y de entrada mire lo que nos recibe aquí en toda la decoración central, que belleza. Miren, miren, bueno aquí adentro muchachos tenemos este que es como un domo, miren que bonito es, tiene como todas las luces en la derecha. Decoración alrededor, bueno es lo que es, ¿no? Como para tomarse goticos acá está bien elegante. Y acá está pues Catronis que sabemos que pertenece pues al centro comercial. Bueno, acá nos vamos acercando a Cine Colombia y bueno muchachos, no creo que pueda grabar muy libremente porque ustedes saben que está prohibido, pero miren que bonitas estas decoraciones. Este es el centro comercial Chipichape, inaugurado en el año 1995, ya les digo exactamente qué fecha. Bueno y aquí como les digo acá están las salas de compra de Cine Colombia y allá está donde se compra la comida. Y les decía que ese centro comercial fue inaugurado o se construyó el 17 de noviembre de 1995 y está ubicado en la calle 38 Norte, número 6 N45, ¿no? Ahí sobre la avenida Sexta Norte en otras palabras. Y acá ya estamos entrando muchachos a lo que es la plazoleta de comidas. Miren que también está todo bien decoradito. Este es la plazoleta de comida de Chipichape. Bueno miren que acá por ejemplo también hay una decoración muy bonita. Está el ferrocarril que bueno es digamos en un obro típico que es el ferrocarril de Cali. Y aquí bueno ya tenemos lo que es la plazoleta de comida. Todo bien decoradito ya como para esperar diciembre. Y cuéntenmelo ustedes que han venido. ¿Qué tal les parece la plazoleta de comida de Chipichape? Del 1 al 10 como la pueden calificar. Y esta plazoleta pues bueno cuenta con varias variedades pues de opciones. Acá está carne saltizón, está el arroz guó, aquí más a la derecha tenemos el subway, más a la derecha tenemos el KFC, al fondo está leños, hacia allá más. Y bueno quise irme un poquito más hacia acá para mostrarles que más opciones hay. Miren que por ejemplo acá dice bienvenido a Oceanica. Como una función, una sesión en el segundo piso, ahora vamos a mirar de qué se trata. Pero les voy a mostrar un poco como qué se encuentra por acá para comer. Por ejemplo, acá vemos que está Frisbee, que siempre Frisbee es una excelente opción. Y al fondo tenemos también lo que tiene que ver con pizzas, más al fondo se puede divisar el corral, cierto, que es muy conocido. Y bueno, entre otras. Bueno, ya se vea el segundo piso. Aquí es un poquito de lo que hay. Miren este pesebre que hay aquí ya armado. Y vamos a mirar qué más vamos a encontrar por aquí, por estos lados del segundo piso de Chipichapé, muchachos. Bueno, aquí hay una zona de juegos para niños, pero ya pues niños un poco más grandes, ¿no? Miren qué elegante. Bueno, muchachos, aquí esto es lo que les decía. Es como una sala, no sé, como una sala de cine inmersiva, algo así. Ah, bueno, incluso acá está un poco de lo que es, veo. Una demostración de lo que se vive dentro de la sala. Y referente, pues, a lo que tiene que ver con un poco los océanos. Está bien. Los océanos de nuestro país, miren. Aquí están. Aquí hay otra, aquí hay otra. Bueno, hay varias salas, ¿no? Hay varias salas. ¿Qué tiene que ver con eso, no? Explorar todo lo que tiene que ver con el océano y el mar Caribe y Pacífico colombiano. Bueno, así que, bueno, ¿no? Habrá que probar la experiencia, a ver qué tal. Ahí dice que había que reservar. Y ahí va la chiquita, vi, vean. Amor. Chiquis. Chao. Bueno, sigan viendo. Bueno, y aquí ya estamos de nuevo en el primer piso. Bueno, eso fue un poco lo que encontramos arriba, en esa parte, por el segundo piso. Y acá ya vamos, entonces, un poco hacia la plaza central de Chipichape. Miren, miren qué bonito. Todo está ya decoradísimo para Navidad. Vamos un poco hacia la plaza central para mirar qué podemos encontrar allí. Y aquí, muchachos, en todo este primer piso. Entonces, siempre es muy común este mini tren, ¿sí? Donde se suben los niños, que atraviesa gran parte del primer piso de ese centro comercial. Recomendado también para los niños. Y bueno, después del paso del tren, acá seguimos ya avanzando un poco. Miren que al frente tenemos farmacó a mi mano izquierda. Ahora vamos a ir, pero por lo pronto quiero ir primero a mi mano derecha, donde está esa plaza central con unos juegos y siempre decoraciones muy buenas. Bueno, muchachos, y hoy que grabo eso, está jugando la Selección Colombia día viernes. Pero más allá de eso, quiero que vean, generalmente eso siempre se llena, ya sea porque voy a Colombia o no. En esta plaza central, pues siempre hay bastantes negocios y, bueno, no falta allí la gente. Y más al fondo, no sé si se puede ver desde acá, ahí se puede ver como la rueda. Es como unos minijuegos, ¿cierto? Como una minirrueda para niños. También, digamos, es una particularidad de ese centro comercial. Y miren esta belleza de árbol que ya, obviamente, lo pusieron para el mes de diciembre. Es muy típico en este mes, este árbol aquí en esta zona. Miren ya, qué bonito. Ahora lo vamos a ver más de cerquita. Mírenme en esta belleza, miren. Es, obviamente, altísimo, ¿cierto? Allá más o menos, para que lo puedan ver. Y muy, muy, pero muy bien decorado. Es este árbol que les quería mostrar. Uno de los atractivos de ese centro comercial en este mes. Y por este lado, claro que sí, mostrarles un poquito más de cerca la minirrueda de la que les hablaba. Mira, aquí está. Cierto, no solamente la rueda, sino allá tenemos un mini arca de Noé, llamado así. Y otros juegos, todo bien adaptado, adecuado para los niños. Y aquí, muchachos, ya vamos hacia mi mano izquierda. Mírenme, bueno, acá está elegante este letrerito. Hacia mi mano izquierda, donde vamos a encontrar también ya como el segundo piso en sí. De esta zona que es un poquito más al fondo del centro comercial. Mírenme que todo ya está full, full decorado. Ahí están las gradas. Y mírenme esta decoración aquí, ¿cierto? Decoración navideña. Estas bolitas están bonitas también. Acá vamos a encontrar también un poco más de restaurantes. Algunas decoraciones bien bonitas. Vamos a estar mirando qué podemos encontrar en este primer piso. Y también vamos a subir entonces al segundo piso, donde desde allí se puede observar una de las particularidades de este hotel. Y es que dentro de él, básicamente, hay un hotel que ya les voy a decir cuál es y se los voy a mostrar. Entonces, esto es un poquito, pues, de lo que es este centro comercial en esta parte. Uno de los centros comerciales más bonitos que tiene toda la ciudad de Caja. Bueno, y en este lado tenemos el Miniso, que es definitivamente nuevo acá. No estaba en Chipichape, sí en otros centros comerciales. Tenemos video en el canal si quieren ir a ver de qué se trata esta tienda, pero ya está aquí. Y bueno, también quería mostrarles un poco esta fuente, ¿cierto? Miren qué bonita es la fuente y desde acá se ve ya el segundo piso, que es donde vamos a subir ahora. Muchachos, y les presento delante de ustedes una de las mejores vistas que tiene Chipichape. Mira, acá está la fuente. Acá el segundo piso donde estamos. Y arriba, vea, el hotel Speedwart, que ya les había dicho. Que está aquí, prácticamente, en este centro comercial. Mira el restaurante, qué lindo. Precioso desde acá el centro comercial. Bueno, aquí como parte de la decoración, han puesto aquí, miren esta. Ahí en la mitad supongo que es para que se siente Papá Noel, que al parecer no ha llegado todavía aquí al centro comercial. Pero, está bonito, ¿no? Bastante ingenioso. Y bueno muchachos, yo creo que eso ya ha sido todo por el video de hoy. Se me hizo de noche. Pero bueno, acá les mostramos un poco cómo está Chipichape. Y bueno, como ya saben, nos vemos en unos días, en un video nuevo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!